Bueno, nosotros como pobladores in situ sabemos toda la problemática que tenemos con el tema del ruido, con el tema de estrés. Hay niños estresados, los niños no pueden descansar. Tenemos ahí colegios, instituciones educativas que pierden hilación al tomar atención en sus lecciones. Tenemos una serie de problemas y esto lo tiene que saber así la población. No podemos tomar decisiones a espaldas de ellos. Si no hay licencia realmente de los directos que están inmersos en el problema, ninguna autoridad puede darse la libertad de tomar decisiones por ellos. ¿Usted como autoridad conoce hasta qué hora serán los vuelos? Tenemos información que es hasta las 8 de la noche. Por esa razón nosotros en el 2011 con el regidor Víctor Calizay hemos presentado mociones pidiendo que la población no está de acuerdo. Pero lamentablemente no hemos sido escuchados porque somos minoría por el señor alcalde Julián Inca Roca. Pero sin embargo que conozca la población que nosotros hemos hecho saber su pensar, su preocupación. Tenemos un 50% de niños que tienen problemas de estrés. ¿50% de qué cantidad? ¿50% de qué cantidad? De los centros educativos que estudian en Cercado de San Sebastián, en este caso Víctor Raúl Laya de la Torre. Estamos hablando del Colegio Bolivariano, estamos hablando del Colegio Santa Rosa, estamos hablando de los centros educativos iniciales. Preguntémosles a los maestros. Nosotros no hablamos lo que a nosotros nos parece. ¡Gracias!